Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Cuerpo sin vida de joven universitario, encontrado esta mañana en terreno baldío en el sector Las Palmas, en el distrito de la banda de Xilcayó. Fueron los dueños de la propiedad que se dieron con la grata sorpresa. Máximo León era un destacado estudiante de ingeniería civil. Con respecto a desalojo de vendedores ambulantes de calles del barrio Comercio en Tarapoto, exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Teddy del Águila Groner, señaló que aquellos que hoy aplauden la medida iniciada por la alcaldesa Juni Perea, ayer le criticaron duramente. Dijo que la autoridad debería dar una tregua a los ambulantes y dejarles trabajar en determinados horarios del día en la vía pública, pero luego deben dejarla limpia. Familia necesita 10 mil soles para pagar deuda de paciente que sufrió un grave accidente en Yurimaguas. Honto de SOAT no alcanzó para cancelar. El delicado tratamiento que recibió estuvo más de 10 días en UCI de una clínica tarapotina. Intervienen a sujeto cuando trasladaba material de construcción a las 2 de la madrugada. Sucedió en el Distrito de Morales. Según personal de Seguridad Ciudadana, el mismo habría ingresado a una obra de construcción para apoderarse de fierros y madera. Acceso a la bocatoma del río Cumbasa a punto de colapsar. Fía se ha convertido en un peligro para visitantes y conductores. Pañista lamentó desidia de las autoridades que han dejado pasar el tiempo sin hacer nada. La infraestructura de defensa ribereña ha ido deteriorándose tras aumento de caudal del río. Municipalidad Provincial de San Martín presentó oficialmente la programación por las fiestas patronales de Tarapoto, el triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones. En ceremonia estuvo presente la alcaldesa Juni Perea. Regidores y cabezones, los mismos, bailaron al ritmo de la música típica. Rescatan oso perezoso que apareció en huerta de poblador por la nueva vía de evitamiento en Morales. Con la presencia de supuestos culpables, realizan reconstrucción en caso de niña asesinada por pandilleros. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Gracias. 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 Gracias.